En 1968 terminó el ciclo del torneo panamericano de tenis en el Deportivo Chapultepec, siendo monarca Rafael Ozuna luego de vencer a Joaquín Loyo Mayo. En 1975 renace el tenis ahora profesional en la Ciudad de México a través del promotor Jorge Rendón, quien organizó del 29 de abril al 4 de mayo. Auditorio Nacional, el campeonato mundial de dobles, siendo en ese entonces la figura Raúl Ramírez Lozano. Ramírez se volvió ídolo del tenis mexicano luego de haber vencido a principios de años a Estados Unidos en California. Si bien es cierto que Raúl debutó en el circuito profesional en 1970 con 17 años, con James Chico Hagey en el torneo de Los Ángeles, hubo varios compañeros, un total de 18 antes de su parada a México. Nos referimos a Grover Ras, Joaquín Loyo Mayo, Mike Machete, William Brown, Mike Stepp, Marcelo Lara, José Edison Mandarino, Jake McManus, Jeff Boroghiat, Tom Gorman, Alex Olmedo, Charlie Pasarell, Buster Motran, Tony Roach, Yiri Herbert y Brian Godfrey. El porcentaje de Raúl Ramírez fue impresionante porque de un total de 74 torneos jugados logró 13 campeonatos. Los grandes rivales para Godfrey y Ramírez en el mundial eran los sudafricanos. Bob Hewitt y Fred McMillan. McMillan llegó primero a México y lo regresaron por problemas con Sudáfrica de Apartheid. Comenzaron con los hermanos Anan y Vijay Amiratrak, quienes fueron los sustitutos de Hewitt y McMillan y los vencieron por 6-3, 6-2 y 7-6. En semifinales le ganan a Arthur Ashe y Tonhocker por 7-6 en 3, 7-6 en 4, 7-6 en 2. En la final superan a Mark Cox y Chris Dreisler por 7-6 en 6, 6-7 en 5, 6-2 y 7-6 en 6. Gran espectáculo. La WCT condicionó a Jorge Rendón a que los ganadores, que en este caso fueron Ramírez y Godfrey, tenían que enfrentar en un partido especial a Hewitt y McMillan. Y la pareja mexico-americana les ganó en Texas. Y así acabó la historia de este campeonato mundial, primer torneo profesional de la WCT que no era el ATP en México. Les pido que compartan estos videos para que más gente recuerde estas epopeyas del tenis mundial.